Vicente Noriega Gama, ya cambien de plática, no hablen de política y asesinatos, y su programa será excelente. Excelente. Bueno, vamos a intentarlo, en la manera que no haya esa información destacada. ¿Qué le hacemos? Mire, este fin de semana se dio a conocer un video. Pero, grabado en las calles de Tlalpan, las cámaras de seguridad graban a un sujeto que le llega por detrás a una mujer que va caminando con una bolsa de plástico en una mano y una varita en la otra. Por detrás llega este sujeto, le pone una bolsa de plástico en la cabeza y la cierra. La pobre mujer, 69 años. Se ve como manotea, como con su vara que trae en la mano. Me supongo que era para espantar a los perros, para... A veces, algunos tenemos la maña de traerlo para ir empujando cosas, qué sé yo. Trata con desesperación de salvar la vida. Y lo vemos, lo grabaron las cámaras. Ya está detenido. Saichi, 34 años. Es el sujeto que presuntamente extranguló a esta mujer de 69 años en la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan. La mañana del sábado 2 de abril, la víctima, identificada como Antonia, recogía material reciclable para venderlo. Salió a la calle a comprar leche. Ahí fue cuando la atacaron. Los hechos fueron grabados por cámaras de seguridad. Saichi toma por el cuello a la mujer. Forcejean. Ella intenta defenderse y golpea al sujeto con una varita que traía en la mano. El atacante arrastra a la víctima y caen entre unos autos que se encontraban estacionados. Ella continúa con los fallidos intentos por defenderse hasta que ya en el piso se ve como ella va perdiendo la fuerza y la vida. Y él la golpea y la patea. Tras eso, la abandona. No es que la haya querido robar, no es que todavía no se aclara el motivo, pero simple y sencillamente le brinca por atrás y la extrangula. Pues ni modo. Que dejemos pasar por alto esto. Saichi parece que vendía droga en la zona. Entre sus pertenencias le encontraron una identificación de esta mujer. El hecho no se trató de un robo, sino de un abuso por parte del agresor hacia la víctima. Todavía todo eso está en investigación. Pero un abuso a una mujer de 69 años. Bueno, hay gustos para todo, pero esto es gusto por matar. Pues, qué bueno que había cámaras de seguridad y se está medio aclarando este asunto. Pero son noticias que aunque parezcan muy escabrosas, hay que entender qué está pasando con esta sociedad. Algo está pasando que está, parece como enferma. ¿Quién de ustedes decía que estamos más alterados? Pues sí, se nota, se nota un poquito en la crueldad de los hechos. Pero nuevamente habría que preguntar el móvil. ¿Qué es eso? Ah, fue un abuso. Ok, estabas de malas y querías cometer un abuso. Yo no dudo que haya asesinos seriales, como lo hemos visto, que tienen padecimientos o algún tipo de psicosis, lo que tú quieras. Pero que de buenas a primeras decidas, ah, me quiero echar una viejita a una persona mayor o un joven porque tengo ganas de hacerlo. Por eso es muy importante que en los casos se resuelvan las causas. Para entenderlos. Claro. Oye, ¿por qué metieron al bebé Tadeo al penal? No sabemos. Ah, miren, en San Luis Potosí. El chofer de una pipa de agua particular andaba repartiendo agua en la colonia Valle Dorado, allá en San Luis Potosí. Salió uno de la zona, un vecino, y le exigió que llevara líquido a su casa. El pipero le dijo, no, no me alcanza, no me da la gana. Vaya usted a saber. Pero se negó. El que pedía el agua sacó un cuchillo y apuñaló al pipero. Esta zona padece desde hace más de un mes escasez de agua, principalmente por roturas de los tubos. El vehículo distribuía el recurso en varias casas de la calle Diamante, pero se acabó. Esto molestó al sujeto, quien, acompañado de su hijo, reclamó al conductor y comenzaron a discutir. Se liaron a golpes, pero este sacó un arma punzocortante y se la clavó en el pecho y el abdomen al conductor. Quien quedó tendido en el piso, se desangró y, lamentablemente, falleció. Solo porque pedía agua. Y solo porque el otro ya no traía para darle. Absurda una muerte, ¿sí? Ayer llegaron estudiantes del CCH y destruyeron una tienda. Enfrente del Colegio de Ciencias y Humanidades hay una tiendita, una miscelánea. Y tienen un bañito por el que cobran cinco baros, cinco pesos, para dejar pasar al baño a quien tenga la necesidad. Una de las muchachas que entró descubrió que había un celular grabando en el baño. Pues, ayer fueron a destruir la tiendita y la pobre dueña salió a tratar de detenerlos y decirles, es mi empleado, yo lo tengo contratado para que me cuide esto, pero no soy yo. No destruyan mi mercancía, no destruyan mi inversión. Y los negocios de al lado. Cerraron. Vámonos, que bajan las cortinas. Emitieron un comunicado donde dijeron, nosotros somos papelería y no tenemos nada que ver con la tiendita. Ni conocemos a los encargados ni a los propietarios. Pero los muchachos estaban muy encendidos porque están buscando que se haga justicia. De hecho, hoy no va a haber clases en esa escuela, porque a pesar de que los maestros se van a presentar en el CCH en Aucalpan, los alumnos dijeron, no vamos a ir a la escuela. Pero, a ver, ¿están pidiendo justicia? ¿Justicia en qué sentido? Porque ellos también cometieron un delito. Entonces, a ellos también que se les aplique la justicia. Que se busque al responsable de poner el celular en el baño o a los responsables. Pero ellos también cometieron un delito. Porque ellos lo que debieron haber hecho es denunciar a las autoridades correspondientes. Presentar la prueba, el teléfono como prueba de que se estaba cometiendo una falta. Pero ellos se convirtieron en delincuentes al actuar por su cuenta. Pero están desesperados, dicen, porque no les hacen caso. Hasta que destruyeron la tienda, los aceptaron recibir. No importa, Manelic, no importa. Se acude a las autoridades de la escuela. Se toman alternativas, pero no destruyes. Y rompieron en la tienda, destrozaron refrigeradores, anaqueles y mercancía. Dejaron las leyendas. Justicia por los que fueron grabados. Si tocan a una, responderemos todas. Y la escuela no me cuida, me cuidan mis amigas. Pues ya las autoridades del CCH informaron que ya tuvieron contacto con el personal de la Fiscalía Especializada, que va a iniciar una investigación, que van a dar acompañamiento jurídico, sociológico y emocional a todas las personas que hayan sido vulneradas. La dirección del CCH reiteró su compromiso de respaldar a las alumnas y rechazaron todo tipo de agresión. La mujer de la tienda es la que dice, pues ahora destruyeron todo mi patrimonio. Y a mí, ¿quién me va a ayudar? Por eso te digo, no se puede actuar de esta manera. No se puede. Hay que presionar por los canales adecuados. Primero que nada, a las autoridades del CCH. Y que las autoridades del CCH los respaldaran en una denuncia penal. Y que fuera la policía quienes tomaran todos los datos suficientes para localizar al responsable, si era la señora de la tienda, si fue uno de sus clientes, todo eso. Pero ahora no se va a resolver nada. Pero todo eso ocurriría en el País de las Maravillas, en México. Sí, eso es lo malo. El problema es que aquí, cuando exiges y pides justicia eficaz, expedita, nunca llega. Yo no estoy justificando lo que sucedió, pero ni la autoridad de la escuela, nadie es como para en ese momento salir. A ver, vamos a ver, que se vea que no son unos pasguatos.